el año está por terminar y este es un buen momento para detenerme un poco y agradecer a la vida siento que este año fue un gran maestro para mí me enseñó tantas cosas que no dejo de agradecer todo lo que aprendí me enseñó a creer más en mí y hacer a un lado todos mis temores e inseguridades la fe y la creencia en nuestras propias capacidades fue así como me atreví a hacer cosas nuevas dar el primer paso de aquello que tanto deseaba y ahí me di cuenta que no era tan difícil como yo creía tan sólo necesitaba eso creer más en mí y atreverme a dar el primer paso conocí a diferentes personas que han dejado grandiosos momentos personas que brindan una misma pasión demostrando que el motociclismo va más allá de subirte a una moto de acelerar y llegar al siguiente punto esas personas han hecho que esa hermandad biker se vaya fortaleciendo cada día gracias a cada uno de ustedes por permitir que su servidor trujismo to block ingrese a sus hogares o trabajos mediante estos vídeos y publicaciones gracias por formar parte de este grandioso equipo nos veremos el próximo año con grandes sorpresas y novedades deseo que cada proyecto que tengas para este 2024 se haga realidad me despido no sin antes decirte que luches cada día si te gusta el motociclismo no dudes en equiparte y ver por tu seguridad recuerda que tienes mucho que seguir haciendo con toda la buena vibra y fuerza necesaria para realizarlo te mando un fuerte abrazo hasta donde estés viendo este vídeo feliz año 2024 muchachones nos vemos en el camino y de verdad les mando un cordial abrazo y que todo sea buena vibra nos vemos en el camino muchachones recuerden que para mí es un gusto enorme saludar y ver a cada uno de ustedes un abrazo enorme de su amigo trujismo to block hasta la próxima carnales nos vemos bye bye